Siempre es el momento idóneo de aprender del otro, creo que estamos en misión continuamente y la misión no es solamente el apostolado o instancias específicas, creo que la misión permea toda nuestra vida y en nuestra vida la actitud es importante que sea el servicio y si es el servicio es cooperar con el todo y cuando es el todo estamos hablando de todas las ramas consagradas, no consagradas, laicos, incluso aquellos que no están en el reino cristí y que también podemos servirlos a través de nuestro carisma. Gracias por ver el video. Gracias.